Gracias, yo solo vengo a saludarlos a mis amigas, a mis amigos de los medios de información que en este año legislativo han determinado la relación entre lo que hacemos y la sociedad. Para mí es muy importante la labor que ustedes desarrollan y que sin duda es parte del mismo esfuerzo. Entre lo que los servidores públicos que nos llamamos senadoras y senadores desarrollamos y lo que la sociedad recibe como información de nuestro trabajo. Créanme que ha sido un año muy intenso, perdón, el segundo periodo de un año que no concluye, muy intenso, en donde nos fijamos metas específicas y sin estar satisfechos con todo lo que llevamos a cabo, decirles que hemos cumplido en un gran porcentaje los propósitos. Innovamos en la conducción del Senado de la República. En estos últimos cuatro meses desarrollaremos labores que son parte de la vida del Senado, que ya no son estrictamente legislativas, pero que en el área legislativa, pues sin duda se pueden destacar por dos conceptos perfectamente claros, la transparencia y el combate a la corrupción. La mitad de la reforma política del Instituto Federal fue un gran esfuerzo, es una gran reforma que se deberá de concluir en Cámara de Diputados en esta o en la siguiente legislatura. No tenemos duda de que ya nada la para, pero esta noche no es la noche del balance. Yo solamente vengo a saludarlos y agradecerles el trabajo que ustedes desarrollan y que, insisto, forma parte del mismo esfuerzo del que realizamos las senadoras, los senadores. He expresado mi reconocimiento a los grupos parlamentarios, a los liderazgos parlamentarios, a mis compañeros del grupo parlamentario, me acompaña el senador Luis Sánchez, vicepresidente de la mesa directiva, el senador Armando Ríos Piter, todos están ya con rumbo a sus destinos, pero no quise terminar este día como se estila en la tradición parlamentaria sin venir a saludarlos. Ayer es que de verdad les agradezco el trabajo que ustedes desarrollan. Y quedo a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta que les interesara yo responder. ¿Cuándo van a ser el balance? Yo creo que el miércoles. El miércoles ha sido un día muy ajetreado, de mucha labor. Salieron las cosas que en esencia tenían que salir, faltaron otras. Y ya hay la distribución de un informe de balance numérico sobre la labor legislativa, pero muchos anuncios administrativos, temas relacionados con transparencia, con reducción del gasto del Senado de la República, con la entrega, recepción, valoraciones políticas, las vamos a hacer el día miércoles, el día miércoles con todos ustedes. Bueno, senador, yo quiero preguntarle, en la responsabilidad del presidente del Senado y del coordinador de la bancada, ¿hay disposición de realizar un periodo extraordinario de sesión en caso de que el recurso presentado por el PAN procede en materia de la designación del magistrado? Bueno, que quede perfectamente claro, y hoy el grupo parlamentario del PRD tuvo el empeño estratégico en que así quedara, de que nosotros estuvimos siempre a favor, a favor de que el tema de la elección del magistrado que falta para integrar de manera completa la sala superior del TRIFE fuera resuelto el día de hoy. Por eso, para disipar cualquier posición del grupo parlamentario y para que se tuviera una posición institucional fue como convocamos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que por primera vez, por única vez, tomó una votación cuando nunca lo hizo en los dos periodos que componen este año legislativo. Y también propusimos que fuera ratificado por el Pleno del Senado, lugar en el cual el grupo parlamentario del PRD votó para que se desahogara. Fue el grupo parlamentario del PRI que tuvo una posesión para que ello no ocurriera. Pero que quede perfectamente claro. Lo otro es, el presidente del Senado no puede terminar una sesión sino por causas legales. No puede cerrar una sesión sino solamente bajo un procedimiento el que el reglamento prevea. La falta de quórum o cualquier otra circunstancia. Por eso avanzamos en los otros temas. El tema de FICREA, de la ley de FICREA. Nosotros estamos en favor de los ahorradores y de la parte de esta reforma legal que tiene que ver con la ley de ahorro, de crédito de ahorro. Pero tenemos dudas respecto al tema de los cooperativistas. Ahí tenemos dudas nosotros y queremos que esa ley sea el producto de la discusión y del debate de todas las fuerzas políticas. Está claro. Y sin una fuerza política muy importante como el PAN no habría sido un debate completo. Por eso es por lo que no llegó a resolverse este tema. Con el apresuramiento y la urgencia de terminar la sesión por la instalación de la Comisión Permanente, créanme que si hubiera abierto el tema de las reformas a esta ley no estuviéramos terminando ni a las 5 de la mañana. Así es que queda perfectamente claro y claro que tenemos disposición de hacer no ese periodo extraordinario que el tribunal que se puede otorgar a través del JDC que promovieron senadoras y senadores del Partido Acción Nacional, sino como una voluntad política de los grupos parlamentarios. Que no sea por obligación de una resolución sino por una voluntad política. Y yo espero que se configuren las circunstancias para poder pensar en un periodo extraordinario para resolver reforma política. Pero para lo que tiene que haber de manera obligada periodo extraordinario para hacer el tema de cómo hacemos las modificaciones a nuestra normatividad interna para poder cumplimentar y cumplir las obligaciones de transparencia que establece la ley. Pero el caso del magistrado no es urgente realmente que hubiera un extraordinario más allá de ese tribunal ordenador. Así es. Así lo estoy diciendo. Ir a un proceso electoral sin un órgano completo, un órgano de 7 integrantes que queden 6, el presidente con voto de calidad adquiere su voto una fuerza muy especial. Por eso nos tenemos la disposición de tener un extraordinario más allá de la disposición que se contuviera en una resolución jurisdiccional. ¿Pero usted si tiene sustento jurídico? Bueno, que quede claro, ¿no? ¿Ve usted si tiene sustento jurídico la demanda del PAN? Sí tiene sustento jurídico. Desde mi opinión, sí tiene sustento jurídico porque el Senado está obligado de acuerdo al plazo que la propia Constitución establece de haber resuelto esto en el periodo, en el momento en que todos lo anunciamos. ¿Qué va a pasar si el Senado, bueno, si el Supremo Corte les encomienda que no apruebe? Si se resuelve jurisdiccionalmente que deba reunirse el Senado, el Senado se reunirá en un periodo extraordinario que será convocado por la Comisión Permanente. Y el Grupo Parlamentario del PRD tendrá la disposición de que así ocurra. Esa es una interpretación legal que puedo hasta compartir. Puedo hasta compartir, sin embargo, esto todavía no se cierra en cuanto a quién puede promover un JDC. ¿De acuerdo? Diga cómo se está satisfecho de lo logrado. Mucho, mucho. En estos tres años y en este año legislativo, hemos trabajado con mucha intensidad. Lo vamos a seguir haciendo. El tema de satisfecho puede llevar a decir que se lograron todas las cosas. No nos se lograron todo, pero yo me siento muy satisfecho del esfuerzo y del interés y la responsabilidad con la que la mesa directiva actuó y la colaboración para que hubiera gobernabilidad en este año en el que se hicieron muchas cosas y se van a seguir haciendo. Lo van a ver ustedes. Senador, el Senado se ha convertido en un escenario para denuncias de tipo electoral. ¿Eso es válido? ¿Sobre todo que han venido los candidatos? ¿No tendría el Senado que estarse preocupando por la que se legisla y no por el tema electoral que trae uno sobre todo a los candidatos? Bueno, el Senado es una caja de resonancia. Cuando en el Senado se recibe a un candidato en este proceso electoral o cuando se reciben aquejosos por una política pública, por una ley, por un hecho destacado de la sociedad, aunque sea entre particulares, en lo que está, como está funcionando, es una caja de resonancia política que ustedes como periodistas que han testimoniado el acontecer del Senado en todas sus épocas así ha funcionado. ¿Verdad? Así es que que sirve el Senado también para que se den a conocer los hechos que fuera de este escenario luego es complicado darlos a conocer. Cuando la gente viene los encuentra a ustedes, una fuente buena armada, una fuente profesional tiene la manera de dar a conocer las cosas por lo que, cómo funciona una caja de resonancia política. Lo demás pues es parte de la política profesional y lo demás si los partidos y los políticos profesionales se equivocan pues también se asume la consecuencia del rechazo y reproche social. Les agradezco mucho. Gracias. Sí, la mesa directiva analizará la sesión de descuento de dieta a los senadores del PAN que el día de hoy no se presentaron a la sesión del pleno como están obligados. Creo que administración y finanzas tendrá que tomar medidas al respecto. ¿Pero no es decisión de la mesa directiva? Pues es algo que sin duda es parte de los hechos que ocurrieron y yo en la próxima mañana, no mañana mismo porque ya se ya se fueron este de aquí a lunes pero tomaré nota de eso que me estás diciendo gracias a ustedes valoro mucho su colaboración y hemos trabajado juntos bien. Y vamos a seguir trabajando. No me rompo. ¿Fale? Muchas gracias. Gracias.